¡Vamos a seguir! 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 Gracias. 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 Zuman. Zuman. Vadi, neck made a tattoo. Any references to that? I was coming to that. Our tattoo is a symbol of love. Our love tattoo is a symbol of love. But our chief Mr. Malik will explain. Love, this is a name. Who is that agent? Our agency is based Akil and Vinod. And also Akil's wife. Meera. Love Company. And they were attacked. And they were attacked. Meera. And they were attacked. Meera. And they were attacked. No, 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 Mr. Manesh. You are wrong. Love and their right. The name of Akil. And Akil must be knowing more than what we know. And so Akil must be knowing more than what we know. It has all the details. One money agent says that. Those are a known agent. ¿Estás preguntando esto, Manish? ¿Estás preguntando esto? ¿Estás preguntando esto? ¿Estás preguntando esto? ¿Estás preguntando? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. en la vida, el malayashián policía y el jefe de la vida. Ha, ha, ha. Cuando se descanse el pasaport, el aplicación farm se descanse. Este inhaler se descanse a un asistema. Pero, si te dice que no tiene asistema, no tiene asistema. Pero, el asistema es un asistema, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te llamó? ¿Qué es lo que te llamó? ¡Wait, wait, wait! ¿Dóplicate de la factura y el señor? ¡Apíta! ¡Vadimohan! ¡Muchadále! Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se llama? Anda, ¿cómo nos vea una empresa Spencer? ¿Cómo 이것도 acordarte Heuskamparなんか también conoce? ¿Hello? ¿Helo? 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 ¿Fue inanna con artists pegamos a iPad? 되어 ahí. ¿ pusisteラ где medial? El policía. El policía. Apocalipsis. Cómo se afloz. ¿Cómo? ¿Cómo se siente aquí? Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Er desiste de corazón! La etapa creación! ¡Suscríbete al canal! ¡수� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, una semana pasada! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 No son los de un mundo, ni siquiera. Y no son los de un negocio. Y no son los de un negocio. Y no son los de un negocio. No son los de un negocio. Silikachar, pasos de un negocio. ¿Qué es un negocio del negocio? Lasganos con los clientes. Se han descanado, lo que son los del cupes. El negocio con mis clientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, world-class cosmetics. Hmm. Skin alagi glow out and the indurani speciality in total, sir. Nothing. Huh? Nothing. Hey, inkadu. Promise. Honey. Skin me the matram. Parity. Mother, it's a boo. Ah, they're good. Don't kill each other. Oh, my God. And a friend of the... Oh, my God. Oh, my God. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? ¡Sings,ings,ings! I am... Follow me. Hello. Love. All well. Nothing. Something problem. No problem. If you again... People in the world live without a control injury. No problem? I am. I am just a hare. You have to follow me. I tell you something. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Akhil, welcome to my world! ¡Ah, world-class cosmo-dex! ¡Dinni! ¡Dinni ush chesthe! ¡Skin na laage! ¡Gloavavutundi! ¡Modati tampu! ¡Nalguel kritam! ¡Ee kese ni nubbu! ¡Oppukovadam! ¡Rendo thappu! ¡Nalguel tharvata! ¡Ee kese ni nubbu! ¡Malli oppukovadam! ¡Rose! ¡Don't agree! ¡Papu! ¡Eitha antha ni tappu! ¡Thanua aroju chavale edo! ¡Ole thanakki thakulte! ¡Adiwaz loo tana ki vajajaj chesha roo! ¡Naa business company! ¡Annet ni naasnam chesha roo! ¡Ooor ke uudri padthana! ¡Vethi ka ano! ¡Kani ni laaga useless ka! ¡Vethi ka leedo! ¡Police onni pumpin chai roo! ¡Helicopters pumpin chai roo! ¡Sotho waste! ¡Simple! ¡Tribals! ¡Papu mira! ¡Pranolto ne undi! ¡Kani brain lobe! ¡Temporal lobes and hippocampus! ¡Damaged! Retrograde amnesia ¡Thanua aroo! ¡Thanake gurd thalai du! ¡Ni ku thal su gada! ¡Aksina dai! ¡Memory laas hai te! ¡Borla talen salage huan dai! ¡Swiming thalas te! ¡Swim chai kalaru! ¡Driving thalas te! ¡Driving chai kalaru! ¡Ni wife speciality ain't tu thalasa! ¡India no ne best computer hacker and data analyst! ¡Than ni oppe gun chukovat tha! ¡So! ¡World's best plastic surgeons ni peli penchi! ¡Thana gaya alan nato ni ni naayam cheshi! ¡Nam mother tii employee ka! ¡Chet chukon naano! ¡Ee naalu gada loo! ¡Indian police! ¡Malaysian police! ¡Prapencha police! ¡Ever un anno kani pittu laa ka poya roo! ¡Lovane waadu unna aada leedani koda waadu! ¡Thelidho! ¡Yena avi la ento thalasa! ¡Mai perfect firewall! ¡Rosey! ¡That's right! ¡Nam guren chih alanti evidence data vaiti kuchna! ¡Than o computer lop leke li! ¡Kliar cheshi stundi! ¡Than o sin siarit ni chustha huwa! ¡Rosey! ¡Kamyea! ¡Kamyea! ¡Adiroa open chai vankaram! ¡Anda loka ke sultundi! ¡Than o sin siarit! ¡Danny open chai vankaram! ¡Koool! ¡Anda loka gun oaky unte inti! ¡Than o sin siarit! ¡Than o sin siarit! ¡Akkada unkada! ¡Kun33! ¡Kun33! ¡Naga pandan! ¡Hasta la que se le dará a la mitad! ¡Aaah! ¡First! ¡Dána loche, Rosy! ¡Good! ¡Yes! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Shoot him! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ahora voy a ver el otro. ¿También de pasandas? ¿Children? ¿Para un plan? ¿Para un plan? ¿Tienes un plan? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Muchas! ¡Tihar Jail! ¡Mi lugar favorito! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Lo que te gusta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aguanta, a 76? ¿Indias oprimioselosécíficos que los pequeños miros y los Wea squared. Cada vez salimos eso. Si han colocado con los menos, ¿Has usado hace nada? ¿Has usado 되는über? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera. No. Pero espero que hagas esto. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estás bien? ¿Estás 1 centímetro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sir. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Tien... ...seven... ...six... ...five... ...four... ...e... ...e... ¡Ayooo! ¿Cómo? 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 ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Nos vemos! ¡Stay alert! Remember, I want everything backed up and documented He's walking in, sir Welcome How can I help you? I know you're doing business with love I just need to ask you a few questions What are you talking about? You know what I'm talking about Is this star? Who are you? Sorry What do you want, sister? What do you want, sister? What do you want, sister? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Sir, el ministro es dead. ¡No! ¡No! ¡Akilan Minod ha matado el ministro! ¡No! I repeat, Indian agent Akilan Minod has murdered the minister. I want the entire hospital at the Rocktop. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Pilot! ¡Na, le con el Shallo! ¡Take off! ¡No! ¡Andro, laovo lo jari pardate! ¡Novi, laovo ne jari la chesai! ¡Novi, laovo! ¡Novi, laovo! ¡Novi, laovo! ¡Novi, laovo! ¡Novi! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Hakir, ¿estás ahí? ¿Hakir, me escuchas? ¿Hakir, te escuchas? ¿Hakir, te escuchas? ¿Estás ahí? Ake, ¿me escuchas? Lain, Luno, ¿eh? ¡Como, Lain, por favor! Ake, Ake! Ake, ¿estás ahí? Ake, Ake, ¿estás en la walkie? ¿Puedes escucharme? Meera. ¿Aleast hay una fingerprint? No, 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 no. ¡Como, Lain, por favor! Ake, 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 Ake. Ake, 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 Ake. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!